Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos cómo vestir a Moana en una travesía Le vamos a dar play Y aquí nos van a salir estas hojas Que después que se quiten Nos indicará el juego que iremos haciendo poco a poco Aquí vamos a comenzar Ok, primero nos sale que debemos escoger la vestimenta que va a usar para esa travesía Yo escogí este modelo Vuelve y me salen las hojas Y luego iré haciendo lo que el juego me indique Ok, se vuelven a quitar las hojas Y aquí yo escogeré la ropa que quiero que ella se coloque Aquí Moana está a punto de embarcar en una aventura peligrosa Para encontrar la isla perdida Ayudemos a encontrar su traje correcto en su búsqueda Ok, aquí seleccionaremos el cabello Yo le coloque este Y aquí seleccionaremos la parte de arriba del traje Y aquí la falda Esta es la que le combina con esta vestimenta Aquí le escogeré esto Y la decoraré con estas flores Y con todo lo que le he ido colocando me parece muy bonita Bueno, luego continúa el juego Vuelvo a minimizar en las hojas Y esperaré para ver que continúa Aquí debo decorar este muñeco que acompaña a Moana en su travesía Ese que me salió es para yo más o menos guiarme como lo debo hacer Bueno, aquí me salen unos colores y la brocha Y yo los voy a ir decorando con todos los colores que hay Para que quede vivo y de diferentes maneras Y aquí le aplico verde Rosado Azul Y amarillo Y ahora le voy a colocar verde Creo que ya casi me está quedando listo con los colores Un toque de blanco Y un poco de naranja Ahora le voy a colocar los ojos Estos Y se los puse un poquito más pequeños Aquí le voy a poner también unos ojos Y un poquito más pequeños Centrados Ahora Le voy a colocar unas cejas Para que Me quede más bonito Ahora le voy a colocar cejas A los ojos de abajo También las voy a poner un poco más pequeñas Y Las voy a centrar Ahora le voy a colocar la nariz De todas esas Elegí esta Para la parte de arriba También la voy a poner más pequeña Aquí le voy a colocar esta Y también la voy a colocar más pequeña Le voy a escoger la boca Esta Es la que le voy a colocar Sí Y ya la puse un poco más pequeña Y aquí a este también Le voy a colocar Una decoración Con estas Aletas Y estas plumas Estas manos Este collar Y listo Ya me quedó bien decorado Ahora Me vuelven a salir las hojas Y Aquí Está Como Los decoré A los dos Creo Que me quedaron bien bonitos Bueno amiguitos Ya saben Siempre Visitar Fandejuegos.net Hasta luego amiguitos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.